hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel y el día de hoy señores nos encontramos aquí en el fraccionamiento fobiste colosio amigo manuel buen fraccionamiento amigo muy antiguo este 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 lugar verdad amigo así es amigo aquí me acuerdo que había puros pantanos amigo ahora en aquella remota época amigo manuel pues este hermoso o viste colosio se encuentra aquí a escasos metros de de foro hacia las tiendas de foro tiendas comerciales por la colosio por la colosio se da vuelta a la derecha ahora mi gorra así es a la derecha y vamos por la mar japón amigos por la mar japón vamos a tratar de bajar todo lo que es el fobiste colosio es enorme amigo ya lo verán así es de que acompáñenos señores porque ahí vamos y aquí vamos señores por la mar negro me parece mar negro ahorita que aquí en el 82 vive nuestro amigo pancho lo ahora está el pancho lópez en la esquina platicando con el tejuinero tejuinero la leyenda señores para que se ubiquen ahí en la esquina de mar japón y está izquierda que es borré no esto todo esto es todo esto ya todo esto es o viste colosio viste colosio acá al lado es lagos lagos del country y así vamos mira amigo o viste colosio no es muy grande pero si si nos vamos a llevar un ratito aquí todo aquello de acá de aquel lado del lado derecho ya son lagos del country y esto es o viste colosio entonces que equivocado estaba amigo borre yo siempre creí que aquí era lagos del country no esto es o viste colosio dios mío que saludo para todos los amigos que nos ven nos ven cada vídeo y nos saludan amigo manuel si ponen sus comentarios que bonitos comentarios hacen amigo borre yo estoy emocionado con los comentarios amigos puros comentarios positivos bonitos amigo borre mira mándale saludos a estos que comentaron saludos a todos arturo lo ya samuel bañuelos alberto jaime a carmen carlos a pedro villalobos a josé saavedra a mi amigo hermano sergio crespo anastasio sosa a hitler andromeda 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 a víctor vera ruiz a francisco garcía ophelia márquez mandaleno rosales también a idalia torres a isabel favela a chui lópez familia villaseñor a daniel lizárraga a roberto solís a fabricio aguilar tamar y afares como saludos sobrinita sobrinita es es afares ya entiende ya entienden que esté chiquito al padrino saludos padrino también a mayda pérez mayda pérez a diana y barra y ahumar holandos ese diana y barría qué bonito comenta diana y barría primero amigo aquí está un lago por eso se llama ahí a la otra colonia lagos charcos del country no te da miedo por lo que quiero que haya un socavón por aquí amigo si hay otra calle ya no hay salida ya viste en méxico lo que le pasó al pueblo de salida no hay salida reversita en todos otros amigos se acabó la calle vean amigos pero tienen derecho porque están bonitas las casas sólo que por iniciativa propia deben poner un tubo hacia allá hacia la roya amigos está pegado aquí al parque ecológico y es parque ecológico pueden hacer una entrada para allá de agua continuamos amigo manuel mire si aquí hay unas casas muy preciosas aquí en este barrio amigo muy bonitas casas mis respetos para esta hermosa colonia barrio fraccionamiento poviste coloso este coloso aquí tiene una casa nuestro amigo lalo a lalo tiene su casa aquí lalo lópez bautista lalo y hay varios aquí conocidos amigos aquí que trabajan en el listo en el liste también tienes amigos béisbolistas aquí son hay uno que otros y uno que otro aquí también dice que esta colonia muy popular el amigo muy popular porque quisieron el chapulín está diseñado borra para no pegar en 30 centímetros de altura y aquí vamos señores miren esta que calle será amigo bueno ahorita vamos a ver un letrerito por ay que diga señores esta calle se llama por lo pronto no vimos ningún letrero mano no hay ni uno ni aquí adelante mira y esta colonia está escasos que te gusta manuel del centro los de foro no son unos metros porque unos tres minutos del centro aquí son alrededor de unos 34 kilómetros sí o sea bien rápidos y solamente si está el tren vas a tardar una hora en llegar aquí para que se ubicen amigos el tren que ayer que por acá media hora ahí me estuvo como más de media hora ahora el tren sí 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 nos fue bien se tarda mucho más aquí está en la colonia en la calle mar salud mar salud puro mares puros mares amigos para para toparnos allá con amar japón y ahora vamos por la por la ahorita vamos a ver qué calles de estas señores saludos para todos los que viven aquí en fobista colosio muy bonita colonia aquí hay muchos amigos que muy trabajadores que con sacrificio compraron todas estas casas amigos aquí no hay este gente que tiene dinero a morir vergonzosamente no puro trabajador en esta colonia no trabajar y trabajar puro trabajar y trabajar y trabajar como dice la canción trabajar y trabajar también me dijo un arriero esa no es trabajar y trabajar vamos por la forma por mar negro mar negro puros mares marejeo mar caspio como se llama yo dije ya mar negro perdón me equivoqué una disculpa pero que esa que es esa esa equivocación no no tiene sello y aquí vamos vamos a ir a vamos a dar vuelta a esta calle para agarrar ya las calles en sitz aquí estamos en zig zag amigos como se llama la calle y tiene que decir a mar amarillo mar amarillo señores para que se ubiquen o yellow sea y vamos y leticia lópez ahí va tu saludo leticia araceli mesa a luis sánchez saludón josé gutiérrez de hawai yo conocí hawai amigo y es delicioso estar allá amigo en hawai en los shows de los que manejan la lumbre a mi el fuego amigo un calor manuel sí hawaii exhiben center también magdaleno rosales a ramón guerra a luis a del real sabes de dónde es él de montescovedo zacatecas el canigo saludotes juan luna isidro adolfo lópez manuel ceja es de compostela amigo borré rulia costa saludos de parte de él también y jr lp amigos hp a bajío también se pone víctor morales antonio bugarín jeje o jiji amigo en español se dice jeje jeje y en inglés jiji jiji y vamos por la mar de filipinas mar de filipinas ese no lo conocía ese mar por aquí tiene la casa nuestro amigo lalo por aquí tiene su casa el alón la casa de dos pisos un conmigo no 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 si te digo que ricachón es el alón y aquí vamos amigos miren dónde te quedaste no fácil me cadé con greg morales ese gregorio morales saludos julio martínez refugio gonzález josé jorge topete y debe que quiere que vayamos a jalisco a la colonia indio y a la colonia centro en jalisco amigos en chalisco en chalisco si hay que ir amigos hay que ir a visitar a jalisco ya tenemos días que no vamos el complicio sueño y vamos mi hermano en la otra calle cita estos que hay son de una cuadra pero también tienen derecho amigo y amigo mira que buenas las casas no están sin terminar muchos amigos de listas y viviendo una casa abandonada y luego se ve que casa está abandonada sí cuando no le hacen nada sí la montada señal de que está abandonada está abandonada amigo la que no vive nadie quien más amigo no amigo borre ya me acabé mi lista amigo de saludos de mis grandes amigos saludos a fernando cruz y a su esposa belén saludos a ellos a julio y roberto crespo saludos a los amigos saludos que seguido comentan aquí monche rodríguez monche rodríguez ramón ballestero ya tengo días que no lo veo comentar saludos también saludos a a este a mi amigo misael ahora de parques y jardines saludos a lo viste comentó no si seguido lo veo y ya le hizo cachucha a misael ya de parques y jardines misael no tú estás hablando del chume del chume y hay otro también no misael nos otro órale que tienes un montón de amigos ahí amor espero ya estés inscrito amigo suscriptor si número 6800 y tanto y saludos saludos a suscriptor que es el esposo de gaby de ahí de turismo de gaby amigo que es la que se encarga de administrar los turibuses saludos también para el esposo ese suscriptor bueno amigo borre un saludote para él y también me está diciendo ruby que su esposo es su perseguidor que es hasta a ella le da coraje pero él aferrado a ver todos los videos que están saliendo y los de atrás saludos también al esposo de ruby la guía y aquí vamos señores miren por otra calle que calle será esta ahorita vamos a decirle señores así es vean amigos que diferentes barrios si o no denos la razón en los comentarios amigos que diferente está este barrio díganos está muy bonito ya han hecho las casas cada quien a su estilo porque era un interés social mar amarillo se llama mar de mar de china señores mar de china la calle mar de china y ahorita vamos a agarrar otra calle cinta que viene siendo esta mira esta no la habíamos pasado no podíamos dejar de pasar porque luego luego no pasaron por mi casa y aquí está amigos su amigo manuel y el borre así es amigos el canal se llama las aventuras de manuel el borre y amigos suscriptores mándenle un remedio un consejo algo al borre para que está maldito de salud mi amigo borre anda con la presión baja y a mí me tiene preocupado aunque a él no le importa el canijo pero a mí sí ahí vamos ahí vamos poco a poco vean amigos no todos son sonrisas en estos en estos videos que hacemos presión alta amigos presión alta poquito no está duro eso poquito andamos ahí batallando se junta el estrés se junta vean amigos se juntan varias cosas si nosotros a veces nos oyen un gran amigo como es víctor ahí está un amigo amigos como estás amigo veanlo me confundí aquí está Armando de las aventuras de manuel seguimos amigo manuel seguimos aquí por esta bonita calle nos decía un amigo aquí de la infancia que vive aquí es de la infancia Armando Licona que obole pues la verdad tiene razón si las autoridades deberían de de venir a echar un ojo ya tienen años ellos batallando pues falta el sistema de drenaje amigos pero ese problema lo tienen desde hace muchos años más de 20 años no amigo borre y esta es la avenida que yo tengo ganas de pasar esta es porque hace rato dije manuel si que se llamaba mar negro y yo me equivoqué señores ahorita vamos a ver creo que es la si no me equivoco manuel esta avenida está con todo amigos con camellón en medio arbolitos mar mediterráneo mar mediterráneo será a ver pero ahí vamos señores seguimos aquí abarrotes marisol para que se ubiquen amigos ahí está abarrotes marisol se ubican ahí está mi casa ahí está mi coche si comenten amigos comenten comenten porque aquí vamos por la colosio señores y queremos ver andadores para de una vez abarcarlos manuel si abarcar todo y no deber nada pancho lópez aquí vamos pasando por tu casa ahí está es una lástima que no te hayamos visto amigo pero un tejuino si ahí está su casa ahí está su casa la ochenta y dos qué chingona casa y ahí está el tejuino ah ya está subiendo todas sus cosas ya está subiendo su mercancía el amigo y ahí hay muchos uniformados y reunión amigo bueno bien amigos pues espero les haya gustado este hermoso video de aquí de la del fraccionamiento fobista ecológico fraccionamiento fobista ecológico que está pegado al parque ecológico amigos la puntita la puntita al final que con mucho gusto mi amigo Manuel y yo venimos a su colonia a su barrio aquí andamos señores denle like compartan suscríbanse 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 y activen las campanitas y cuando lleguen a casa amigos apaguen los datos pongan el wifi y denle un entrón a los videos del número uno amigos el video número uno es la loma así que hasta la vista amigos hasta la próxima amigos de fobista ecológico cuídense mucho y además testerazo quiere decir darse un golpe en la cabeza amigos viene de la palabra testa que significa cabeza